El trabajo agrícola, a diferencia de otras ramas de actividad económica, tiene un carácter estacional, por lo que durante la temporada agrícola la población trabajadora de este sector aumenta notoriamente, apuntando justamente hacia ese segmento, la Seremia de Salud del Maule está desarrollando estrategias de divulgación para prevenir los riesgos propios de esta actividad laboral. Charla, prevencionista, en el fondo cuenta con prevencionista, así que siempre y media, cada cual se preocupa igual de aplicarse bloqueador, usar borro, antiparra y manga larga siempre. La Seremia de Salud del Maule, a través de su unidad de salud ocupacional, ha implementado y aplicado estrategias participativas e intersectoriales para el incremento de los niveles de conocimiento de este grupo de trabajadores. Lo principal es que a nosotros como gobierno y por la presidenta Michelle Bachelet se nos ha encomendado que tenemos que tratar de llegar a todos los lugares posibles. Nuestra región es muy amplia, somos la región más rural de Chile y por lo tanto nuestra cantidad de trabajo agrícola es muy importante y nosotros tenemos que preocuparnos de todos. Hoy día hemos venido a Chanco, pero hemos estado en todo el territorio, en toda la región. Se estima que aproximadamente son unas 20.000 las mujeres que trabajan bajo la modalidad de trabajo temporal. Sin embargo, esta condición también las margina de los beneficios de distintas normas legales que les son aplicables, quedando por lo tanto un porcentaje importante de ellas en la condición de desprotegidas sociales. Haciendo recomendaciones a los trabajadores y también a sus empleadores, a nosotros nos interesa que nuestros trabajadores sepan y se empoderen respecto de cuáles son sus derechos, pero también cómo prevenir, ¿no es cierto? Cómo prevenir las intoxicaciones por plaguicía, por ejemplo, cómo prevenir las lesiones que puede dejar el sol a través de sus rayos ultravioletas y también de cómo evitamos las lesiones musculoesquelétricas que son súper importantes y que determinan una carga al trabajador que muy probablemente también le va a afectar en su vida habitual y con su familia. El contacto con radiación solar es una condición inherente al trabajo agrícola y cuya exposición excesiva puede generar efectos de gallinos a corto y largo plazo, particularmente la piel. Yo creo que sí, porque trae información para uno, para la familia, porque como dicen, claro, uno tiene su familia detrás, entonces está bien estar informado. Porque uno es joven, todos tienen hijos, la mayoría, yo no soy mamá, pero la mayoría tienen su hijo, entonces para llegar de buena condición a su casa. Con este tipo de acciones desde la Seremia de Salud esperan que los trabajadores conozcan los riesgos que pueden prevenir y todos los efectos que se pueden derivar de la exposición a estos agentes, los cuales en un porcentaje importante son evitables.